Nueva partida de Smaid, vamos con Kumbakarma en Conker, vamos a ir esta vez de support y estamos bien acompañados de Seila que es Raptor Tosker y de LeoGamer que es Tid, también el equipo junto con Nate y Sol nos enfrentamos a Thor Isis el nuevo que no sé cómo se llama pero es algo de Kuchukacha o no sé cómo es, Amaterasu y Fereya, vale, como veis tengo un control total sobre Smaid, sobre todas sus actualizaciones y sí, estoy ahí todo el día pegado, cosa nueva que sacan, cosa nueva que sé, vale, no sé si comprarme esta otra reliquia, bueno, ítem de inicio, vamos a ir como siempre, ya está, porque vamos a cambiarnos la vida, si esto funciona pues para qué cambiarlo Meditación porque soy el support y ya está, a ver qué tal esta Nate, hombre, siendo Nate deberíamos tenerlo sencillo, ¿no? porque yo puedo dormir, ella puede atizar con el 1, pero tiene fácil, no sé, no sé Vamos a animar a nuestros compañeros por el chat, bueno, si lo pongo bien sería incluso mejor animado, incluso A ver, yo soy capaz de escribirlo bien, menos mal, vale, voy a estar aquí de support, pero no sé, 4, 3, 4 minutos, luego ya a partir de entonces empezaré ahí por donde me dé la gana Iré libre por el campo aquí, dando un paseo por el bosque donde va Nate, ¿qué hace? ¿Me ha tocado una ni tonta? Bueno, se ve que tiene esa manía, ¿no? de que espera a que vengan los minions y se pone tras de ellos, bueno, en fin Me voy a poner por el medio, para que me atiza a mí Y los minions lo aticen a ella Bueno, está listo y no me ha atacado Ayuda a Nate a limpiar, a ver Nate, si te puedes acercar un poquito y limpiar Para hacerlo mucho antes, estaría mejor Me puedo poner por el medio, pero no todo el día, que si no Freya me destruye A ver, han quedado 2, 2 o 3 3, vale Eh, están por aquí, no sé si nos están robando un morado, quizás el red Va a ser más el red que el morado, sí, sí Voy, 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 tranquilidad, que voy, que voy, que voy, que se lo robo Ahí está, no seré yo el mejor Venga, venga, os ha salido muy bien, eh Bueno, Nate, ese 1, genial, eh, perfecto No tengo ninguna skill para usar, más que poner mi cuerpo por el medio Que no es poca cosa, no, porque tengo un cuerpo enorme Pero bueno A ver si me ayuda un poquito en el hit aquí, con el morado, vale Bien Eh, nos hacemos esto antes de que ya vengan Seguro 100%, lo que pasa que la línea puede entrar un poco a la torre Eh, me lo cuido yo Vale Parece que no hay mucho problema Vale, vale, perfecto, todo bien Aquí me he cortado el 2, pero Nada, me da igual Pego, y ahora repego aquí Venga, bien, perfecto Bueno, tan perfecto no, porque los minions me han enchufado un poco Y ahora me han enchufado a Nate Deja que entren, que da igual que pelamos un poquito de oro No se va a notar prácticamente nada en el resultado final Y no sé dónde estarán Freya Y Amaterasu, usando para llevar a paseo Tampoco sé muy bien cómo estará Leo Con el personaje nuevo Warrior Que tiene pinta de que está bastante OP Tiene una cosa rara del maná Que cuando va pegando básicos y usando sus skills es como que recupera maná O solo con los básicos No lo sé la verdad Antes de empezar esta partida me lo he cogido He estado practicando sus skills en la práctica de jungla Bueno, bueno, bueno Creo que está OP, sí Creo que hace mucho daño, sí Que tampoco es gran cosa Pues tampoco es gran cosa Tiene un par de cosas interesantes Pero no me convence mucho Creo que puede ir tanto a skills como a básicos Pero no sé por qué parece que no me convence mucho Bueno, pues ya está Nos despedimos aquí de Nate Y empieza la fiesta de los paseos por el mundo A ver, a ver ¿Dónde están los enemigos? Y aquí me puedo cargar Nos cruzamos aquí con Sheila Vamos a guiarla para hacer las arpías Pego, pego, pego Nate, ¿por qué vienes con nosotros? Y se va Que si no le metí aquí un Rot Que lo he flipado Rot y muerte Vale Pues vamos con la izquierda otra vez Nate, sígueme Mira No matarás tú Pues la capturo Y la pego Y otro uno que falla a Nate Qué bien A ver Por aquí que se cuece Nada, ¿no? Pues nada, no vamos Nate, media vuelta A ver, Nate No me haga bodyblock Vamos a limpiar estos minions Y otra vez Mire, o mejor va aquí O me compro las botas Porque me quedan 150 de oro Sí, vamos a laquear Me quedan 50 de oro Aunque con lo lento que van con Que es el oro Venga, a esperar A esperar Como se acostumbra a jugar en duel O en 3 vs 3 Bueno, en cualquier modo de juego que no sea conquista Aquí el oro va súper despacio Es que fijaos que lento subes 3 vidas tardas en coger los ítems Minuto 4 de partida En la duel tenés ya casi 3 ítems comprados A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la izquierda solo hay 1 En el centro hay 2 Y por la derecha Leo Creo que lo está pasando un poco mal No tiene maná Y por eso lo está pasando mal Pero está con Sheila Así que se cargan al nuevo Perfecto Muy bien A ver No sé dónde ir Estoy un momento de la partida Que no sé dónde ir Vamos a volver para la izquierda Aquí con la duo A ver si puedo ayudar a Nate en algo A lo mejor podemos pulsear la torre O yo que sé Cualquier cosa Lo estimo que ha muerto Leo A ver, por aquí solo está Freya Y Freya me destruye ahora mismo Si me pega me destruye Me destruye Me destruye Y encima me cortaba ese skill Madre mía La mitad de la vida ya Pues nada Nos tiramos una poción de Kali de vida Y a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nate Nate me persigue como si yo supiera A dónde ir ¿Sabes? Y yo voy aquí de paseo Venga Vamos para el centro Bueno, bueno Está Isis Decir adiós Isis Venga Isis A la luna Y a la tierra Y te mueres Venga Vale Me he equivocado Le quería decir lo siento a Sol Le he dicho gracias Bueno Espero que no se noto muy mal Voy, voy, voy Para la izquierda Voy compañero Aguanta Resiste Bueno Leo ahí Carganta Samana Terasu Y queda el nuevo A ver El Kuchukacha este Venga Que pille, que pille Lo mata Nate Lo mata Nate Lo mata Nate Lo mata Nate Lo mata Vale Pues ya está Así soy yo Si es que he roto Y el mundo se cae Se cae en pedazos A ver Voy a limpiar Yo voy por aquí esto Mientras que mis compañeros Hacen el blue Venga, venga, venga Perfectísimo Pin, pan, pull Ok Un momento de vaquear ¿Qué me compro? Creo que Best Play puede estar bien Porque hay tres físicos Además me va a dar CUTDOWN Así que va a estar guay Luego me compraré La Voice Stone Seguramente de tercero Para tener un poquito De resistencia mágica Aparte de que Bueno, no voy a ser El típico guardián Venga, vamos ahí Con una roca Vamos con aura Vamos a hacer lo máximo Para el equipo No, no Yo lo máximo para el equipo Lo hago haciendo muerte Si los mato yo Ganamos igualmente Así que Van a estar contentos conmigo Pase lo que pase Igualmente hacemos Kumbakarma Que si algo me molesta Los mando a dormir Y ya está Punto y final Ahí vamos aquí a Nate Con el red Yo creo que este red Debería ser para Para Sol Que es el Meet Pero bueno Nate se lo pilla a ella Porque si Y yo me pillo este Pues también Porque si Que mala Y esto es un cachondeo Estoy empezando ya A hacer las pruebas De grabación De LOL Aviso Para navegantes Pues si alguno Es interesado De jugar a ese juego Definitivamente El LOL está peor En la comunidad Que aquí Mucho peor ¿Sabes? He jugado dos partidas Y a dos partidas El tío se ha ido Bueno En una Dos no jugaban Que se han grabado En base No me preguntéis por qué Y en otra el tío Se fue Así que claramente Peor que el Smade Y eso es que hay mucha más gente Cayendo más gente Te puedes encontrar Con problemas Más a menudo Joder El Fer ya sí que ha corrido Se ha conseguido escapar Por aquí Lejos Pero ese Thor Me ha alcanzado Luego Thor Muerto Perfecto Nos llevamos Otra aquí El paseo Y momento de irme Irse 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 A dormir Irse Tira sol Tira No me voy para atrás Vale Escapamos ahí Del volón de Isis Me está persiguiendo A meter a su Como una leche Pero yo no dejo de correr Vale A fallar el escudo Y nada Pues Nos libramos un día más Ahí se saca la carga Kuchukacha ese Tranquilos que después de este vídeo Me veré Cómo se llama el dios Vale Y ahora la siguiente vez Que no lo encontramos Una partida No será Kuchukacha Será el nombre que tenga No sé cómo se llama en serio Es algo de Chukuchaman No sé No sé cómo es Dicen por el sea Que porque Freya Sigue estando OP Con todos los parches Con todos los años Todas las temporadas Y Freya sigue estando OP Bueno Tengo una teoría De que Freya La favorita del jefe De Hyred Aparte de que Creo también Que Freya se parece A una de las hijas Del jefe de Hyred Entonces como que no La quiere tener OP siempre ¿Sabes? Es algo personal Vale Voy a indicar por aquí Que ataquen Y al fondo A esa Freya Porque voy a intentar Gankear por la espalda Esto es lo típico Que al final Termino yo muriendo Pero me da igual A ver A dormir O no Vale Vamos que gasto la ulti Me salgo Ok Ya no tiene ulti A ver si entran los minions Siento yo Uh Cuidado Que me destroza Al serio Me destroza Vale Venga A la luna Uh Cuidado que estoy Tanteando yo ¿La matáis? ¿La matáis compañeros? No No la mataron Encima tenemos que salir huyendo Vale Este cankeo ha sido Malo 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 A dormir Venga Hasta luego Que jugar con Kumbakarma Siendo el Me piro El rey Absoluto Del CC Que tiene CC Por todas partes Esto es un cachondeo Puedes hacer lo que te dé la gana Literalmente Como quedarme aquí Vamos a No se si a darle aquí Meditación a Seila ahora Vale Se pira por la ulti Ok Vamos a hacer martillito Le voy a gastar Meditación Para curar un poco A Seila A ver Este que pille ¿No? Vamos a sacar a 6 Este que pille Vale A ver ¿Qué más queda? Cuidado A dormir tú El Kuchu Kacha Vale A tirar la ulti Se ha hecho un mundo He muerto ¿Verdad? Es que nadie va a defender al gordo En serio Nadie se da cuenta Que había un gordo ahí Que estaba en problemas Vale Matan al nuevo Y creo que el otro También va a morir Sí Perfecto Me lo matan a eso también Y se van a hacer la gold Bueno, la gold no Las alpías pequeñillas Estas ¿Cómo se llaman las alpías pequeñas De la gold? ¿Las mini gold? ¿Cómo son eso? Vale Parece que así Que sí Se van a hacer la gold también Creo que voy a ir Rumbo Rumbo del red Yo creo que podría estar bien El red No sé si incluso Quedármelo yo A ver si me van a ayudar Nos subimos la ulti Para tener un poquito más De damage Vale Vale Que se lo quede Seila si quiere ¿Lo querrás? ¿No? ¿No? ¿No te lo quedas? Me lo creo yo ¿Eh? Me lo creo yo Sí, sí Me puedo permitir Yo dar un red Perfectamente Porque claramente Yo soy el carry de la partida Dice Nate Que va a por la mejora de jungla ¿Ves? Si nadie te dice Que no vayas Tú ves A lo mejor Te encuentras el hueco vacío Yo me voy Yo me voy Para que no me vea Que tengo el red Me voy Vamos a comernos ya El best play Para tener los cooldowns Ser mucho más resistente Porque antes Nos ha matado un poco El nuevo Con la ulti A ver El nuevo Tiene Unas estadísticas Bastante OP De por sí Que me compro Un centinela Vale Vale Ahora compro un centinela Para Para Leo Para que pueda hacer teleport Donde quiera A ver Por aquí Ado mía Mucho enemigo junto El nuevo Está pillando Cosa mala No ¿Qué dices? Que falso ¿Por qué no ha tirado la ulti? O sea, si la ha tirado Pero ha sido como Una carrilla muy corta ¿No? Si me quedaba Entonces un maite Si no No lo he enchufado Falso Que falso Fuego Que falso Fuego Falsedad Sanenrod A ver Venga Me da Por ahí Un minion Que no le doy Cuida con Freya Hay que mandar A dormir Un poquito de rot Por ahí Me da Meterasu O no muere Buenas Que no mueve nadie Tío A ver Hacer focus a uno Vale Le doy a meter A meterasu con el minion Tengo meditación Pues si hiciera falta Sigo aquí con Leo Uh Me va a meterasu Con poca vida Voy a intentar cankearla Por aquí Por si intenta huir O no O no Se vuelve Pues volvemos No pasa nada Volvemos A ver Leo Consigues No consigues Se muere Se muere Se muere Y se murió Vale A dormir todo Se masa Se han despertado Un pronto Tenemos ulti Pero tengo que ver bien La sentación A ver Creo que va a ser mejor Con limpiar estos minions Que avance la linea Seguir pokeando la torre Está por aquí Thor Y Isis Mejor uno de estos puede volar ¿Sabes? Tú mismo Tú mismo Con tu organismo Cuidado Cuidado Tiro aquí meditación Para un poco Para Seyla Y no hemos conseguido nada Pero nada Y el red No está Por nada Por si me estáis viendo Siempre 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 Que voy hacia un buffo Y me seguís Si vuelvo de ese buffo Y doy un salto Es que no hay buffo Así que no hace falta Que vayáis vosotros A verlo después Porque no está buffo Si vuelvo y hago salto Es que no está buffo Eso siempre lo hago Es una cosa característica mía Que ya sepáis por qué es Pocah y Isisla Ha ido a verlo Igualmente Cuidado que está pasando por aquí Este muere Y se murió La que más miedo me da Porque me destroza Porque no tengo defensas Es Freya Lo demás me dan un poco igual Lo podemos bailar Más o menos bien He reemperado un poquito Aquí de vida Y ahora iré Porque mis compañeros Están bien todos No, no, no Hay uno que no está muy bien Efecto sol A ver Tenemos ulti Podemos hacer algo increíble Ahí va Se lanza Leo Y no la engancha Hay que decir que Leo Lo puede estar pasando Un poquito mal Ahí va Si no se le haga muerto Porque estamos en el servidor De Europa Y él no es de Europa Así que seguramente Tenga un pin Un poco colosal Y para hacer los enganches Con tier Fastilla bastante Así que si lo veis Que falla alguna de esas No es que sea malo Es que seguramente tenga De 250 para arriba de pin Venga Vámonos para base O no ¿Tú qué pasa? ¿Quieres morir o qué? Te me mató ¿Eh? Estoy muy loco Que tú no sabes Con quién estás hablando Venga a tu casa Me has calentado Vale Vámonos para base Aquí en serio Hay gente que no sabe Dónde se mete Pregunta Leo Que dónde quiere el sentinel app Para ponérselo No me responde No me responde No me responde Tampoco pica en el mapa Igual lo quiere el sentinel app Para que en un momento dado Yo lo ponga Y se teletransporte Justamente en ese momento dado A una posición dada No lo quiere para que lo ponga yo En algún sitio concreto Sino que lo quiere Para que lo tenga ahí por si acaso Vale Pues nos lo quedaremos Tranquilamente Cuando lo pida Ahí está Lo pongo Y viene rápidamente Van a tirar la torre del centro No Si no Si no Que te haga un chaparrón Si no Si no Si Si Ahí está Perfecto A ver si no mueve ninguno de ellos Vaya Ya ha muerto sol Escapa Leo Vale Se escapa Vamos a salir por aquí un poquito De ver el vlog Venga Dormí todos Vale Vale Un poquito de rock por aquí No hace falta Porque se ha muerto antes El Kuchukacha también muere Perfecto Yo sigo andando y moviéndome Porque mi vida Como no soy super tanque Super tanque Pues Colocar por aquí el ward Incluso A ver Quien hay por aquí Si está el speed No está el speed El moradito Tampoco está el moradito Uh Me acaban de poner aquí un ward en la cara Es que esto no No se puede evitar Lo siento Leo Era hasta que tiene la Me la han puesto en la cara No podía hacer otra cosa Vale Pues nos llevamos ahí 50 de oro Por limpiar el ward Vamos a limpiar también esta línea Si Estoy poderoso poderoso Meto unos tripazos Que lo flipas A ver si sale red Tío que no está nada Está todo limpio limpio Más limpio que una patena A ver si vienen por aquí Les hago aquí un super gun O no Porque han ido todos con Leo Leo cuéntame que les das Que van todos contigo A ver Tengo ulti Tengo todo lo que puedo tener Nos hemos hecho la gold Tú a dormir o no Sabes Pues a dormir Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios El amor hermoso Vale no nos persiguen Así muere esa Si está muerta Está muerta Se la mata Nate Ok A ver me ha caído una roca del cielo Vamos a poder mirar este Para que no moleste a Zeila Y esta la pego No hay rod Porque está en su uno Pues nada Vaya fiesta Oye Hay veces que uno se siente súper útil Bueno Pues nada Vámonos para base Me voy a comprar la voice stone Vamos a mejorar nuestro daño Vamos a mejorar La reducción de defensa mágica De los enemigos Y tan ricamente Me voy a comprar la sprint Soy el que me compro de segundo Más o menos siempre Porque viene bien siempre Para escapar Para perseguir Es una cosa muy circunstancial Muy buena Muy bolivalenta Así que el sprint guay Podría comprarme Yo que sé Un Ciel Yo que sé Espinas Como si un loco Me podría comprar un Xander Pero bueno El sprint es para todos Y creo que eso es mejor Esta Isis está muertísima Pero vamos Muertísima ¿no? Muertísima Vale A ver Leo Gua Leo Ha desaparecido Pero le ven gasol Perfecto Tenemos sprint aquí Para Zeila Cuando estemos un poquito más cerca A ver si podemos enganchar a alguien Pues venga Vamos allá Serán Zafo Freya Vaya polios Yo tranquila que yo la paro Bueno pues a lo mejor no la paro ¿Sabes? Bueno pues nada Se han escapado Se han escapado No estamos teniendo mucha suerte Venga A las nubes Te quedas que va Kuchukacha Vas a pillar Vas a pillar Kuchukacha Bodyblock Se lo carga Zeila Perfecto Me dice Karake Pues yo encantadísima Aquí de tanquear Lo que haga falta Bueno Tampoco lo que haga falta Tampoco Porque no tengo mucha defensa física Lo tira Lo tira Lo tira Perfectísimo Una torre menos Vale Genial Vamos a ver si hacemos este buffo Por coger un poquito más de oro y experiencia A ver Perfecto Yo me tengo que ir Porque mi vida ya tampoco está para tirar cohetes Mira Están haciendo aquí el monstruito este del portal Creo que hoy va a ser en días Que ya descubrí Si el portal sirve de ida y de vuelta ¿Sabes? Y ahora cuando salga aquí el portal Me puedo meter por aquí Y voy a base Pues no No te puedes meter Buena mierda Somos un portal de verdad Un portal que sea unidireccional Que tipo de portal es ese Buena mierda Venga Bueno Para base ¿Qué nos compramos? Me compro un Discord Para tener un poquito más de defensa Venga Sí Vamos a comprar Discord Luego me compraré No sé No sé Igual penetración No sé Dianzhar En plan locura Para hacer bastante más daño que ahora Y de último que me compro Es que no tengo ni idea Tauti Soy un mago Soy un mago A ver Se está liando por el centro Voy compañero Voy enseguida El rey del CC ha llegado Veo gente que sube para el cielo No Nos va a caer un Toro enseguida No sé de dónde Por aquí solo está bien Voy a ir a ayudar a Leo En todo lo posible Hostia Pero ella pega muy duro Pero el Kuchukacha está mortísimo Y el Kuchukacha ha pillado Kuchukacha Que pillas Que pillas Se lo ha escapado en serio Y está Matarazu Madre mía Finalmente se libran todos No ha muerto Kuchukacha No ha muerto Matarazu Que estaba con un hilo de vida Macho Qué tristeza Qué tristeza ¿Qué quieres Tor? ¿Qué quieres? Pesado A ver ¿Nos metemos aquí o qué? ¿Nos metemos? ¿No? No nos metemos Está Freya encima Así que eso hace mucho damage A ver si salen un poquito Se despistan Voy yo por la espalda El típico Super canqueo de la muerte Salir, salir Desprevenidos Ahí está Muy bien Venga tú Vas a pillar Esa se queda ahí durmiendo Lástima que nunca Con el Rota Por esta Matarazu Muere Muere Perfectísimo Yo estoy sin ningún problema Suelta aquí el sprint Para mis compañeras A ver Kuchukacha está a dormir Con Kuchukacha tampoco es un metal feo ¿No? Se lo carga No sé a qué build estaba llevando Se va muy Muy ofensivo Pero vamos Lo que viene siendo defensivamente Resiste muy poco Metido aquí A intentar dormir aquí a la gente Pero mejor pillo Vale Nos salimos Monsters 1-14 Los paseos se están saliendo bien Bastante bien Venga tú a dormir Venga A volar Y roto Venga Si no lo mataba a Neil Lo mataba yo Así que está todo bien Cuidado Leo compañero Te ayudo Pero no puedo tener Aquí demasiada presencia Porque en mi vida Ya llora Llora Cuidado Leo Contigo Vale Vale Cuidado que viene Una Freya loca A ver A la Freya Que es la más complicada Y la que más daño puede hacer Yo he disparado aquí un rodillito Uh 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 A dormir Me piro Seguir la tira para atrás Están ahí un poquillo Un problemillas Nate ¿Vendemos a Nate? No No podemos vender a Nate Si es que soy demasiado buen compañero Tu casa Uh a dormir Vale pues uno por uno Por lo menos De lo malo a lo mejor A ver Leo está vindo por aquí No sé si vamos a atacar izquierda o qué Yo la verdad que quiero va a quedar Quiero vaquear Quiero comprarme el Discord Para tener más protecciones Cooldown Y la pasiva interesante del Discord Que sabéis Cuando estás ahí Con poca vida Te salta una especie de beach Que hace un stun También Venga Vamos allá 30 a 13 Vamos ya con 22 minutos de partida Está siendo bastante Disputada Entre comillas ¿No? Porque tenemos nosotros la ventaja Pero Es como que no conseguimos Agarrar del todo Yo vi 4-1-16 Estoy dándome aquí un paseo que flipas Pregunta a Leo Que en qué servidor estamos Si estamos en Europa Claro Seguramente él también se está dando cuenta De que el pin no es normal Pero como estamos Seila y yo Que somos dos de Europa Pues normalmente tengo Un poquito de Insajpao Thor Bueno Tengo un poquito de predirección Para dar ventaja A los que sean más A ver si en este caso Como somos dos de Europa Pues Es mejor que vaya mejor a dos Y a uno Tiene que castigar un poquito Pues Es lo que toca Aunque me Se agrada y no me gusta Pero bueno Nunca puede llover a gusto de todos Vale Damos aquí un poquito de curaciones Y viendo a Seila Que va por el cielo Bueno también va por el cielo Otir No ha hecho Pues nada Todo es por el cielo El Kuchu Kachai Nada más que ha entrado Ya está pillando Ese tío gafe En serio Es un super gafe Es que nada más llegar Pilla Pero vamos Pilla como un campeón El cabrón se ha librado Vale Eh ¿Ha muerto Sol? No sé por qué ha muerto Sol Bueno sí que lo sé Porque la ha pillado ahí Kacho Pero Tampoco da para tanto ¿No? Y yo estoy aquí Muertísimo Pero vamos Muertísimo Yo no tengo para dónde irme ¿Veis que me he puesto ahí? Me he puesto ahí Como si tuviera un video Ese ha sido el Discord Que se me ha activado Y gracias a eso Me ha escapado La verdad Pídele un War Pero es que lo gasté antes Y no compro más Se me ha olvidado Son cosas que pasan Venga Te voy a dormir No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar Muertísimo ¿Y tú qué? Vida no puede ser Un poco más mala No sé si quieren Que hagamos aquí ahora el Fenix No estoy yo Para ayudar mucho Pero me quiero mantener aquí Por si acaso Nate se está volviendo un poco loca Vale Dicen que retemos el Gigante Bueno venga Vamos al Gigante Sin vida Al Gigante todo sin vida A morir Ah pero era un Gigante falso Era Gigante de Portal Vale pues le enchufamos a este Se llama Demonio del Portal Pero es un Demonio un poco pequeño ¿No? Al ser un Demonio te imaginaba más alto Vale Entonces ya no lo hacemos Pim pam pum Vale Defecto Ahora me imagino que vamos a vaquear Vamos a gober por el Portal Y vamos a hacer el Fire Imagino Imagino Ahora luego eso puede pasar O no puede pasar Ehmm Neander Vamos a quedarnos así Con la penetración de aumento Uy Que me paso el Portal Joder Que rápido se lo han hecho ¿No? Cuidado con Thor Cuidado con Thor Cuidado con Thor Cuidado con Thor Amigos Vale Nos hacemos el Fight Perfecto Este va a pillar aquí Cacho Que pille cacho dicho Que pille cacho dicho Que pille cacho dicho Cuidado Vale Cuantamos bien Muere Amante Uh Se ha escapado un segundo Uh Cuidado viene Freya Cuidado con Freya siempre Cuidado se aísla Voy a gastar mi tracción Para se aísla sobre todo Que no quiero que pierda el Fire Nos habéis quedatrapadas Vale Momento de atacar a los Fenix Ahora con el poder del Fire Regeneración Y un montón más de Power En cuanto que vengan los Minions Me meto Duermo a Freya Y mi compañero a ser en el Fenix Minions Minions Venga Vamos allá A dormir Venga Léa Hasta luego Me quiero ir Me quiero ir Dejarme salir Dejarme salir Vale Estamos bien Tiramos el Fenix Perfectísimo Me salta otra vez el Discord La verdad es que el Discord La pasiva que tienes Tampoco A ver No está chetado Pero es que salda relativamente Cada poco tiempo Y fastidia mucho Sobre todo cuando se te están persiguiendo Y quieres enganchar a alguien Es como Discord Pum Se escapa Y encima te estunea Muy bueno Molesta bastante A ver Por aquí se está liando Esa Freya Tiene que ver Cuando caiga ¿Mole? Ahí está Se la cagasila Perfecto Yo digo que aquí está el Minions A ver Por aquí hay una Isis Vale Isis y Kuchukacha El Kuchukacha Lo robar Lo hubiera matado Seguro Voy a contarle aquí a Leon Mi segunda teoría De que es la hija Se parece a la hija pequeña Del director de Hayret La semana que ha muerto Nate A ver a ver compañeros Que llega aquí El Super Koomba Karma Si es el mejor grupo del año Bueno Kuchukacha Que pilla otra vez Que pilla 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 Otra vez Que te queda ya A muerte Se la cagasol Cuidado Leo Cuidado Leo 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 A dormir Tripazo No, 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 no Vale Aguantamos bien Porque solo quiero huir Me tiro el sprint Y estás Muertísimo Ahí está Perfectísimo Veis Esta es la diferencia Entre ser un guardián Que sea su por 100% O ser un guardián bruiser Que igualmente Estoy dando protección Y apoyo Y soporte a todos mis compañeros Con reliquias y tal Y dice uff No se muere por poco Vale Me libro Digo que me mata al y tal Bueno tío Leo Te has muerto con la fuente Joder Que ansia Pero Como soy bruiser Pues yo con mi mismo También puedo matar a mucha gente Y Dando kills O salvando de kills Tu ayudas al equipo igualmente No se que me ha dado rendición Pero muy tonto Y ahí está Victoria Victoria En esta conque Diendo de support 6-1-24-40-16 Hemos arrasado Y punto Y esto que estoy poniendo en el chat Va para Seila Que me dice que vaya a mid Que yo soy bueno en mid Pero es que yo soy bueno en todas partes No me pongas Me pone de florero Y también quedaría bonito Así que tranquilamente Espero que os haya gustado la partida Y hasta la próxima 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 Hasta la próxima